F de frenos. Todos sabemos que pisando el pedal del freno, el auto disminuye su velocidad hasta detenerse por completo. Pero, ¿cómo pasa eso? ¿O cómo se transmite la fuerza a los frenos? La idea básica está detrás de un sistema hidráulico, y este funciona de manera muy simple. La fuerza aplicada en un punto es transmitida a otro usando un líquido, cualquiera que sea. Es incompresible, es decir, imposible de comprimir. En el caso que nos ocupa, cuando se pisa el pedal de freno, el cilindro izquierdo, el derecho aplica la fuerza sobre los discos o balatas, como se ve en esta ilustración, que se complementa con esta otra ilustración, en la que se ve mejor cómo la fuerza de un líquido hace presión sobre el mecanismo, en este caso de los discos. El líquido va directamente a los pistones de los cálipers, y estos por medio de las pastillas de frenos, detienen el movimiento giratorio de los discos. Los sistemas de frenos modernos se han perfeccionado de manera espectacular. Hoy en día son extremadamente eficientes, pero hay que tener muy en cuenta que el abuso o mal uso de ellos puede traer como consecuencia un mal funcionamiento. Esta animación permite ver cómo el cáliper aplica la fuerza sobre los discos. La fricción que provocan las pastillas de frenos sobre los discos provoca calentamiento. Este es disipado, en el caso de los discos ventilados, por el aire que pasa a través de ellos. Cuando se usan con demasiada frecuencia y presión, aumenta la temperatura, el calor aumenta transmitiéndose a líquido, y éste puede empezar a perder su composición y llegar a hervir. En ese caso, se forman burbujas de aire que impiden una circulación correcta de líquido, y éste pierde fuerza, por lo cual no puede hacer que los cálipers detengan a los discos. En este caso, muchos conductores lo describen como que se bajó el pedal. Dejando de frenar, los discos y el líquido volverán a tener una adecuada temperatura, y el sistema frenará bien otra vez. Para resolver el problema de un líquido que hierva, se recomienda utilizar uno de denominación DOT 3 o superior, como el que usan los autos de carreras y que no es caro. E de electrónica. Los autos funcionaron en el pasado con electricidad. Su función era básica y más bien elemental, simplemente la de hacer funcionar el motor y las luces. Actualmente, las cosas han cambiado. Todos los autos nuevos recurren a la electrónica para su funcionamiento. En Europa, lo que antes era un sueño, recibir información del tráfico, los reportes del clima, advertencias y riesgos de viaje, hoy es posible pero frecuentemente no están al día. Para resolver eso, los centros de información del tráfico reciben datos de posición y tiempo transmitidos por BMW sin costo adicional para el cliente. Estos datos son procesados y enviados a los centros de información para los clientes BMW. Esta es la llamada tarjeta de datos flotantes, porque los vehículos son usados como fuente móvil de información del tráfico. Los investigadores de BMW han desarrollado un formato avanzado de obtención de datos. El XFCD, Extended Floating Card Data. Una extensiva información flotante, elevando a un nuevo nivel la calidad de la información del tráfico. Este vehículo está equipado con un sistema de control que es parte de una extensa red dentro del vehículo. Frenos, luces, sensores de lluvia y muchos otros sistemas transmiten sus datos a la red de a bordo del vehículo. El XFCD evalúa los datos con los dispositivos combinándolos con los sistemas de navegación. Los congestionamientos de tráfico, las condiciones del clima y las dificultades locales son detectadas por el vehículo. El vehículo detecta el acuaplaneo y transmite esta información al centro de información de tráfico. Rápidamente, de vehículo a vehículo, pasa la información en el caso de riesgos locales, lo cual es una ventaja decisiva. Cuidado, el auto de adelante está acuaplaneando. Usted se está acercando a una zona de acuaplaneo. Una señal de alerta que antes, ni soñarlo. El BMW recurre al XFCD y su sistema inteligente que le permite detectar las condiciones del camino, el clima y el tráfico. El XFCD actualiza y precisa la información para su red de cobertura de las condiciones de tráfico y clima, beneficiándose todos, porque cada mensaje le llega a alguien más. Así, terminamos esta pequeña forma en la que la electrónica ayuda en nuestra vida diaria.